A sus 70 años, Patricia Reyes Espíndola celebra la vida y desafía las limitaciones, destacando que la edad no significa inactividad. La reconocida actriz comparte su entusiasmo por seguir disfrutando de la vida y mantener una mente activa, mientras impulsa un mensaje de vitalidad y pasión en la tercera edad. Además, subraya que la sexualidad no desaparece con la edad y que las personas mayores también tienen deseos. Patricia mantiene una relación de 30 años en su vida personal y se siente plena con su pareja.